Pero Moriyama y sus amigos tuvieron que jugármela al principio del trimestre. ¿Tú también me echas? ¡Qué forma de empezar el año escolar! No creo que pueda soportar esto. Vale, pues matése. Yo qué sé. Creo que pido más panecillos rellenos de crema de esos que le gustan tanto. Solo tenía que pedirme. ¡Chale, güey! ¡Chale, desapareció una niña! ¡Ah, no! ¿Me asusté? A ver, es que el comienzo es literalmente un anime. Con lo cual no tengo nada que opinar. Por ahora. Esta aparece en la sala de profesores. ¿Debería entrar? Literalmente los primeros... Los primeros diez minutos han sido el opening de un anime. Y una conversación full anime. Y anime. Con lo cual no... No puedo opinar mucho. Hola, soy un lanuno. Háganme caso, por favor. Oh, ¿eres el nuevo estudiante? Sí, soy Lobo Cueva. Un placer. Hmm. Estás en el segundo año, ¿verdad? Sí. ¡Guau! Has vivido en muchos lugares diferentes. No lo sabes tú bien. No me saques el tema. Ah, claro. De nada. Eh... Mucho gusto. ¡Guau! ¡Todo entusiasmo! ¡No, güey! ¿Será mi educación? ¿Habéis visto las asignaciones de la sala? Estás en 2F. Esa es mi clase. Pero primero, tenemos que ir al auditorio. La ceremonia de bienvenida se va a empezar pronto. ¡Vale! Te mostré el camino. Y así, ¿no lo entiendes? El director continúa con su discurso. Me gustaría que cada uno recuerde el problema. Si un trabajo es worth doing, es worth doing well. Cuando aplicado a la vida de estudios, esto significa... El director continúa con su discurso. ¡Pstst! ¡Hey! ¿Y, uh... ¿Tiene un abogado? No se parece que no se sabe. ¡Va a ser mi! Oh, ¿verdad? Pensaba que lo sabías, pero... supongo que no. Espera. ¿Cómo cerca ustedes están? ¿Quién está hablando? Parece que viene de clase de la clase de Toru y Uyui. ¡Hey! ¡Shh! 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 El estilo persona me gusta bastante! ¿Shh? ¡Shh! ¿Cómo se va? ¡Sólo que es muy anime para me gusta! ¡Shh! 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 ¿Me? ¡Sí! ¡Shh! 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 ¡S! 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 ¿Qué pasó? En todos modos, ¿quién pensaba que estaríamos en la misma habitación? En todos modos, ¿quién pensaba que estaríamos en la misma habitación? En todos modos, ¿quién pensaba que estaríamos en la misma habitación? En todos modos, ¿quién pensaba que estaríamos en la misma habitación? En todos modos, tengo que preguntar. He escuchado que ustedes caminan juntos. ¿Qué pasa con eso? ¡Vamos! ¡Dale el agua! ¿Eh? ¿Qué estás hablando? ¡Nos acabamos viviendo en la misma habitación! ¿Por qué las personas siempre se acercan a las conclusiones? ¿Han rumores que se spreadan sobre esto ya? ¡Oh, estoy preocupada! Hey, no te habías dicho a nadie sobre... ¿sabes qué? ¿Habías? Ok, bien. En serio, no digas nada sobre la noche anterior, ¿ok? Pero no digas eso enfrente del otro, que parece que estamos hablando de follar. ¿Qué? Esta noche... ¿Qué? Es que tú también... ¡Pero señora, no hable de eso! ¡Señora, por favor! ¡Señora, por favor! ¡Geez! ¡Tengo que ir ahora! ¡Hay algo que necesito cuidar de la archería! ¡¿Qué pensabas que íbamos a pensar?! ¡No puedo empezar más rumores! De verdad, es que no hay nada en serio. ¡Ah, que me importa! ¡Nos uno toma los rumores en serio, por cualquier otro lado! ¡Ela es tan paranoiosa! ¡Pero hey! ¡Es tu primer día aquí! ¡Y la gente ya habla de ti! ¡Claro que no! ¡Ela es realmente bastante popular! ¡Eres el hombre! ¡Well! ¡Vamos a una escuela divertida, hermano! ¿Estas listo para ir fuera? ¡Puedo pasar a la estación de otra vez! ¿Qué? ¿Puedo pasar? ¡Puedo pasar! ¡Puedo pasar! ¡Puedo pasar! ¡Puedo pasar! Ya que estamos, ¿echamos también un vistazo por el instituto? Yo te sigo. Si quieres irte, tira para la entrada, principal. Vale. A ver. Hola. El comienzo del curso es muy duro. Nuevos profes, nuevos compas... Me agota tener que volver a empezar cada año. Ah, eres el nuevo. ¿Vas a unirte a un club o algo de eso? Todavía me lo estoy pensando. Bueno, las actividades de los clubes son un asco. Debes socializar y ser considerado con los demás. Supongo que sí que sirve para hacer amigos, pero yo solo vengo a disfrutar de Listi en Mesiles. ¿Quién eres? ¿No te sientes completamente perdido cuando empiezas en un nuevo instituto? Esta es la segunda planta. En la de abajo están la sala de profesores, las aulas de los clubes y más clases prácticas. Si bajas por cualquiera de las dos escaleras, llegarás a la entrada. Vale. Tú, de nuevo, no te haces una idea de la suerte que tienes. Estás rodeado de bellezones en el segundo EF. ¿Cómo te ha quedado? Dale, güey. Relaje las tetas. Estas chicas se están muriendo. Hola, hola, hola. Si buscas la salida es en el piso de abajo. ¿Es que se te ha olvidado o qué? Bueno, vale, perdón. Vale, pues vamos. ¿Va a tocar leer? Como un poseso, tú. Ahora le da el consejo de estudio de cuando se iba a elegir un nuevo presidente. ¿Cuándo se iba a elegir un nuevo presidente? ¿Cuándo se iba a elegir un nuevo presidente? Un año escolar no es excusa para que los alumnos se pongan revoltosos. Mi deber es velar por el orden, eso sí. Eso sí, una vez me convierta oficialmente en miembro del comité disciplinario. ¿Tienes cara de leche cortada? Parece que hay cosas que nunca cambian. Todo el mundo full. Full mobile, si es que no vuelve. Hola, gracias por venir. Ahí va, perdón, la costumbre. Aún no hemos abierto la tienda. Tenemos una amplia selección de productos. Así que vuelve en otro momento si quieres comprar algo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¡Vamos y vamos! ¡Vamos! ¡Tiene razón! ¡Vamos! 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 Los nuevos miembros tienen que esperar un tiempo antes de que puedan aplicar. Tu parada está en Iwatodai, ¿no? Horms, hombre, debe ser genial. Hablamos de vivir la vida libre y libre. Bueno, voy de esta manera, así que nos vemos mañana. ¿Eres alumno del Instituto de la Zornal? Bueno, te alegrarás saber que puedes comer sushi de buena calidad por aquí cerca. Lo hago yo mismo. Tengo miedo. Pásate algún día si quieres. Bueno, en realidad aún estamos reformando el local, lo siento, pero no me mientas, cabrón. Esto es una librería, no un restaurante de sushi. Lo siento, siempre está igual. ¿Qué sushi me va a dar, entonces? Un momento. Por aquí no es. La residencia era para abajo. No es. No es. No es. Es un momento. Es la otra parte. Es el mapa de la ciudad volverte por lo alrededor de abajo de abajo de abajo. Es el mapa de la ciudad volverte por lo alrededor de abajo de abajo. Vale. Me sorprende que se vea bien, en el directo por cierto, porque hay mucho movimiento en este juego, pero muchísimo, en la zona de tiendas de Iwata hay de todo, si te parece, si apetece comida rica ve a Watatsu, también está el Agakure, un restaurante de ramen famoso, además aquí hay postres, hamburguesas y lo siento, solo hablo de comida, supongo que es hora de comer, es roma, no, pero lo que a Twitch le raya son los colores, volvemos ya a la residencia, sí, hay un montón, anda, hola, que tal tu primer día de instituto, no ha ido nada mal, ah, ya veo, bueno, si necesitas ayuda no dudes en preguntar a tus compañeros, ay, disculpa, no te quería entretener, has tenido un día larguísimo, así que vete a descansar, oye, mi momento llegó, ah, hola, que pasa, no, mucho, ¿me he ido? pasando el rato, supongo, bueno, seguramente el primer día te haya fatigado, quizás deberías acostarte pronto, no, no, no me rindo, solo estoy mirando, pues no hay mucho lugar, bueno, seguramente el primer día, chale, uy, no funciona, fallamos, gente, será mía tarde o temprano, ¿Te has siempre cansado, cabrón? Debería acostarme. Voy a salir un poco. ¿Has visto las noticias últimamente? Hay mucho que hacer. Lo sé, los casos severos de apathy de la apatía están de repente se desarrollan en gente que no han mostrado los symptómetros antes. Ha sido bastante un tema de discusión. Miren que es debido a la estrés, pero... Sí, bien, es que deben ser ellos. Si, no es mi tiempo. No, no es mi tiempo. Tu tienes un espíritu de una trampa. ¿Tú estará bien en su propia? No te preocupes. Solo tengo un poco de práctica. Esto no es un juego, Akihiko. ¿Has oído? Oye, ¿te has enterado de lo del...? Ay, que se me ha ido. Ah, de lo del baño. Esa es agua pasada, además. Es solo una historia de fantasmas, no un rumor. Estás hablando de la chica del segundo, ¿verdad? Dejó de venir a clase y se queda sentada mirando en la pared todo el día. Cuando su madre intenta hablar con ella, no hace más que murmurar, ya viene, ya viene. ¿Qué? ¿Los días son importantes en persona? No lo sé. Es el primer personaje. ¿De verdad? Bueno, da igual. De todos modos es probable que sea todo inventado. Por el listing corren rumores muy turbios. Ha sonado la primera campana. Tarde. Bien, hora de la clase. Abrir los libros. Vamos a ver la primera novela, de Senzu Kai. Bueno, Kasai. Uff, ¿por qué? Últimamente me interesa la obra de Tota Kaneko. Sus ensayos son fantásticos y también es un poeta de Heikus famoso. Me pregunto por qué no sale en el libro. En fin, ya hablaré a la próxima de su obra. Hablando de Heikus, a menudo se utilizan palabras o frases relacionadas con las estaciones, pero es fácil confundirlas. Por ejemplo, podríamos pensar que los sabrosos brotes de bambú y las vivas serpentinas de carpas simbolizan la primavera, ¿verdad? Pues bien, en realidad tienen relación con el verano. Los poetas de Heikus se basan en el calendario lunar a la hora de hablar de las estaciones, cosa que... complica todo aún más. Oye, Lori. ¿Estás atendiendo? Respóndeme a lo siguiente. Entre una lluvia de flores, espejimos místicos y vivas serpentinas de carpas, ¿cuál simboliza el verano? Vale, sería esta. ¿Qué? Lobo, ¿tú qué te has enterado, no? Échame un cable, tío. Serpentinas. Es el verano. En tu día a día te toparás con acciones que requieren el uso de una de las estadísticas, intelecto, encanto y coraje. Las estadísticas oficiales aumentarán cuando hagas cosas por la ciudad o respondas correctamente a las preguntas de clase. No pierdas de vista las actividades que pueden ayudarte a perfeccionar esas habilidades. ¿Qué simboliza en el verano? Las... eh... las carpas. Exactamente. Sí, eso es. Sí que me prestabas atención. Por cierto, el espejismo místico y la lluvia de flores representan la primavera. Un espejismo es un fenómeno natural que se produce entre finales de marzo y principios de junio. Y la lluvia de flores se refiere a los chubascos que caen cuando florecen los cerezos. No tiene un sentido literal. Acordaos bien de todo. Ahora pasemos a hablar de... Jeje. Bueno, ya sabes que me encanta escucharte. Me ha salvado el pellejo, lobo. Cueva, le acabo de... Ah, Cueva le acabo de dar la respuesta. Debe tener muy buena memoria. No. Digo a mis compañeros de clase cuchicheando. He ganado popularidad. Vamos. Como... Chale, me dieron un encanto. Estoy encantado. Después de clase. Las clases se han terminado por ahí. Debería volver al residente. La zona de tiendas de Iwato... De... De Iwato... Está a reventar por la tarde. Después de clase. Noche. Chale. Vaya, me ha vuelto. Entonces, este es nuestro nuevo invitado. Buenas tardes. Mi nombre es Shuji Ikutsuki. Soy el presidente de la abierta de tu escuela. Un placer. Ikutsuki. Es difícil decir, ¿no? Es por eso no me gusta introducirme a mí mismo. A veces me llego a la mano. Por favor, ten un sato. Vale. Me disculpo por la confusión sobre tus asociaciones. Pero puede tardar un poco más antes de recibir la asociación correcta. ¿Hay algo que quieras preguntar? Sí, también. ¿Tienes que viajes de a todos? Que quieras hablar? Desde el entonces. Adiós. ¡Hasta la ciencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Felzame! ¡Gracias!